El número de pruebas en el Atlántico por coronavirus ha sobrepasado la capacidad de procesamiento que tiene el departamento. Las autoridades de salud elevaron una petición al Instituto Nacional de Salud. Y hemos logrado que muchas de las EPS que tienen muestras y que tienen presencia en nuestro departamento, tomen de esas muestras y las procesen. Estamos haciendo el seguimiento para que esos resultados se generen. Además, se logró el envío de reactivos desde la semana anterior desde Bogotá. Tenemos un robot que no hemos podido utilizar. Tenemos más de 60 días esperando. Con la llegada de estos reactivos al departamento, se logrará procesar 500 muestras diarias y sacar los resultados de las pruebas represadas en menos de una semana.